¡Carnaval! Ya llega el Carnaval de 2018. Estamos aquí en instalaciones de Aftensular Citroën que presentan a una nueva candidata para el próximo Carnaval. Jorge, ¿qué proyectos tienes Aftensular Citroën para el año que viene? Bueno, después de haberte tenido este año 2017 a ti y estar muy contentos contigo, el año que viene tenemos pensado presentar un nuevo diseño con Daniel Págez, que tú conoces muy bien, y una chica que se llama Minerva Hernández que en unos minutitos estará por aquí con todos nosotros y podremos conocerla perfectamente. Hola, soy Daniel Págez, diseñador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Nos encontramos en las instalaciones de Aftensular Citroën, uno de los patrocinadores, y venimos a hacer la presentación de la candidata de Aftensular para el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y aquí nos encontramos con Minerva Hernández, a la que le cedo la palabra, que tiene muchas ganas y mucha ilusión. Pues soy Minerva Hernández, represento a Aftensular Citroën y con una fantasía de Daniel Págez, y vamos con muchísimas ganas este año a ver si todo sale genial. Estamos trabajando muchísimo y con mucha, mucha, mucha ilusión para darlo todo el 7 de febrero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.